¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo amor de todo lo que soy Tú, tú eres el mar y yo soy el final No hay como para lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito